Hemos avanzado mucho, es cierto, pero no podemos conformarnos con los logros obtenidos. Faltan varios temas, aquí ya se dijeron, brecha salarial, libre decisión sobre nuestro cuerpo, el tema de cuidados, pero lo lograremos. Este es un paso, un paso más de la legislatura de paridad en materia de igualdad sustantiva. Es que el movimiento feminista no es una moda, es un movimiento de reivindicación de derechos surgido para defender y garantizar las libertades de las mujeres y también para proteger a las infancias. Una persona que busca ser servidor público o servidora pública, que es incapaz de cumplir con sus obligaciones alimentarias o que ha ejercido violencia, nunca más podrá tener acceso al poder público.